De caseta CD Player a MP3, la tecnología evoluciona, los tiempos cambian, día a día nuevas ideas surgen y los avances tecnológicos se aceleran cada vez más. Entérate de esto y más en Gadget, tecnología a través del diario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados visualizadores de esta nueva plataforma de tecnología donde vamos a estar dando las noticias tecnológicas, ¿verdad? De lo que está sucediendo en el mundo. Yo sé que ahorita casi nadie me ve, pero espérense unos días y van a ver cuántos vamos a estar conectados a través de esta plataforma de información llamada Gadgets, ¿verdad? Con este su amigo Chino Montes, así como me decían antes en esta plataforma. Así que un gran abrazo para usted. Vamos a comenzar con las noticias tecnológicas de este día, ¿verdad? Me presento, mi nombre es Saúl Montes. Soy nuevo en esta plataforma. Bueno, ni tanto, tengo casi tres años, pero ahora vamos a empezar a hacer un excelente contenido para todos ustedes relacionado con la tecnología, relacionado con el mundo digital que tanto nos encanta. Poco a poco, con su ayuda, con que ustedes compartan, con que ustedes le den like al video, vamos a ir creciendo. De eso estoy sumamente seguro, pero así seguro como la seguranza del seguro. Bueno, vamos a empezar, mis estimados amigos. Al parecer, Bill Gates tiene la solución. ¿Quién es Bill Gates? ¿Quién es este señor que vemos ahí en la pantalla de nuestro teléfono celular? Bueno, Bill Gates precisamente es uno de los hombres más ricos del planeta gracias a su empresa, no tan reconocida, ¿verdad? Pero que está en todo lo que hacemos Microsoft. Señoras y señores, Bill Gates detalla un plan de tres puntos para ganar la batalla en contra de lo que está pasando a nivel mundial. Hace unas semanas contábamos precisamente cómo Bill Gates hablaba de las situaciones que podrían ocurrir en el mundo. Pues bueno, el fundador de Microsoft y filántropo ha escrito un artículo de opinión para un periódico llamado The Washington Post, donde presenta un plan de tres puntos sobre cómo Estados Unidos y el resto de los países podría afrontar la situación. Señoras y señores, podría Bill Gates tener en sus manos uno de los planes más estratégicos. Dijo Bill Gates precisamente a través de su comunicado para The Washington Post dijo que no hay duda que Estados Unidos ya perdió la oportunidad de adelantarse a la nueva situación que ocurre a nivel mundial. Ya usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues bueno, pero la ventana para tomar decisiones importantes no se ha cerrado. O sea, imagínese usted el cerebro de este tipo para decir puede que haya entrado ya la situación del COVID a Estados Unidos, pero no está cerrada la ventana para poder tratar y para poder solucionar. ¡Wow! O sea, que un hombre con tanta inteligencia y con tanta sabiduría como Bill Gates diga esto, señoras y señores, es porque hay algo detrás de todo esto, ¿verdad? Algo detrás bueno de todo esto. Dijo, las ventanas de decisiones importantes no se han cerrado. Las lecciones que hagamos nosotros y nuestros líderes ahora tendrá un enorme impacto en lo pronto que comiencen a bajar los números de personas que cadecen o que están pasando por esta situación en sus vidas. ¿Cuánto tiempo la economía va a permanecer cerrada y cuánto tiempo los ciudadanos tendrán que entrar a un ser querido a razón de la batalla del indeseable? Dice Bill Gates. Debemos de tener un enfoque nacional consistente para los encierros que se imponen para contener la propagación de la enfermedad. Estados Unidos y otros países del mundo. Algunos estados no están preparados para la famosa cuarentena por completo. Esto es, si lo seguimos manejando de la misma manera, la receta para el desastre, para el desastre debido a que las personas todavía pueden viajar libremente y esto podría causarnos precisamente que no podamos contener la situación. Luego, en segundo lugar, estarían las personas altamente sintomáticas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y aquellas que probablemente hayan estado expuestas, dijo el, digamos, científico estadounidense Bill Gates. Llamémoslo científico porque para hacer un sistema operativo como Microsoft, para hacer distintas empresas y crear toda esta tecnología, de verdad que hay que ser científico, señoras y señores. Este es el noticiero de Gadget. Por favor, si usted es primera vez que viene por acá, por este mundo, le invito a que se pueda suscribir y pueda activar el botoncito de like para que este video llegue a más personas y compártelo a sus redes sociales. Así podemos llegar a muchas más personas. Mis estimados amigos, esto es Gadget Tecnología a través de la Internet. Vamos a más información. A esta hora, por favor, no se les olvide suscribirse. Mi nombre es Saúl Montes y estoy presentándole este noticiero tecnológico. Señoras y señores, Samsung recomprará los Galaxy S20 usados al 50% de su precio en dos años. Esta podría ser, óigamelo bien, esta podría ser una de las estrategias que podría estar usando esta empresa de tecnología para atraer nuevos clientes y para generar precisamente una fidelidad de marca. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que si tú tienes un dispositivo móvil S20, supuestamente, y en dos años pues el teléfono ya está al 50% de la vida, pues tú podrías ir y entregárselo de regreso a Samsung para que ellos puedan comprártelo. Me imagino, me imagino que esto va a crear una fidelidad de marca. Fidelidad de marca es cuando tú dices, me entregaron otro dispositivo, pues entonces voy a comprar otro de esos mismos dispositivos. Más o menos por ahí entiendo que podría ir la técnica que nos está enseñando en esta ocasión, la gigante Samsung. Señoras y señores, antes de que el Galaxy S20 llegara al mercado, se temía su precio elevado, ¿verdad? Y que esto frenara las ventas. Con el impacto de la pandemia, bueno, del COVID, la cosa no ha hecho más que empeorar. Pero para impulsar las ventas, Samsung ha desplegado un nuevo programa que garantiza a los propietarios de los S20 una recompra en dos años al 50% de su precio. O sea, Samsung te está diciendo, dame tu pinche dinero y entonces yo te voy a dar un teléfono y en dos años te voy a pagar 500 dólares por ese teléfono. Señoras y señores, ¡guau! Una increíble, ¡guau, guau, guau, guau! ¡guau! Una increíble estrategia de parte de Samsung, de verdad, para poder llamar la atención de los consumidores. En esta época, en la que pareciera que el mundo tecnológico ha quedado de lado, pero vemos que estas grandes empresas están haciendo estrategias para poder captar nuevos clientes. Que alguien te diga, te voy a dar 500 dólares por tu teléfono en dos años. O sea, te está garantizando que vas a disfrutar por 500 dólares en dos años tu teléfono y después vas a poder venderlo. Simple, sencillo, fácil, sin complicaciones. Sin complicaciones. Otra vez, sin complicaciones. Bueno, señoras y señores, lo que usted está viendo en pantalla, no, no es una mega computadora. Bueno, sí es una mega computadora, pero no es algo intergaláctico como lo que se ve en pantalla, sino que es la nueva generación de las computadoras Asus ROG, que están incluyendo la espectacular Cyprius Duo 15 doble. Por Dios, hasta cuesta decir el nombre. Cyprius Duo 15 doble pantalla. ¡guau! Señoras y señores, Asus acaba de renovar toda su gama de portátiles para juegos y no son precisamente dos modelos, son ocho con diferentes tamaños de pantalla. O sea, ya dejaron de hacer una computadora, sino que iban a ser ocho computadoras con diferentes modelos de pantalla. Estos tipos de Asus están literalmente más locos que yo, ¿verdad? Haciendo este noticiero con una o dos personas. Bueno, señoras y señores, en esencia, la razón de ser de esas nuevas laptops es dar el salto precisamente a los nuevos procesadores Intel Core i7 y i9 de décima generación. ¡Qué chivo se oye esto! De décima generación. Con precisamente nuevas gráficas que podrían llevar a esta computadora a ser una de las megacomputadoras del futuro. Bueno, señoras y señores, tarjeta de video NVIDIA, para los que conocen de ellas, RTX 2070 y la RTX 2080. Esto es como que estuviéramos hablando en otro carajo idioma, ¿verdad? Pero bueno, para los que saben de ello, precisamente, les encantará esto. Les encantará. Ahora, esas opciones también, lógicamente, van a elevar el precio de estos computadores. Y solo las tarjetas de video separadas podrían costar, o sea, personalizadas, llamémoslo de esta manera, podrían costar alrededor de 800 dólares, señoras y señores. Ya te imaginarás cuánto va a llegar a costar esta computadora. Que va a tener un procesador Core i7 de última generación y Core i9, ¿verdad? También va a tener una pantalla táctil que va a llegar a los 4K. 3840 x 1100 megapíxeles de definición. 4K, señoras y señores. Ya va a tener pantallas como Discord, pantallas como Telegram, pantallas... Bueno, sí, yo no sé. O sea, yo no sé qué carajos le van a poner de tanto a esta computadora, por Dios. Va a tener, bueno, alrededor de, vamos a ver, 32 GB o 16 GB de memoria RAM con DDR4, señoras y señores. O sea, esto va a ser otro nivel de computadoras. De verdad, va a ser, no sé, la siguiente generación de las computadoras va a ser esta, señoras y señores. La de la ASUG ROG. ¿Ah, sí? ASUG ROG. Que está viendo allí en pantalla. ¿Qué carajo? ¿Cómo vamos a hacer, Dios, con tanta tecnología? ¿Qué vamos a hacer con tanta tecnología? Bueno, no lo sé, pero cada quien le dará su uso, ¿verdad? Bueno, entre más noticias... Uy, este señor anaranjado. Señoras y señores, Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, encarga más de 100 mil bolsas para las personas que vayan a fallecer o que vayan a perder la vida. Guau, esto no es una buena noticia, pero también, señores y señores, hay muchas empresas tecnológicas que están precisamente produciendo ya estas famosas bolsas para las personas que tengan estos padecimientos. A medida que las infecciones por el indeseable o llamado 19 siguen subiendo a un ritmo vertiginoso, el gobierno de los Estados Unidos se va preparando para la catástrofe. Señoras y señores, el Departamento de Defensa ha encargado 100 mil, óigamelo bien, 100 mil bolsas, 100 mil bolsas para cadáveres. O sea, eso no es una buena noticia, como se lo dije, pero bueno, la tenemos que dar, lamentablemente. Eso es como Estados Unidos se está preparando, ¿verdad? En realidad decían de que no iba a impactarlos o que no iban a dejar de producir las empresas o que la gente podía seguir saliendo. Los vuelos están descontrolados en Estados Unidos y prefieren preparar 100 mil bolsas que acatar las medidas de las organizaciones internacionales. También lamentable por Estados Unidos en esta ocasión, mis estimados amigos. Esto es el noticiero tecnológico de Gadget. Por favor, te pido que me regales tu respectivo me gusta, tu suscripción. Para esta edición voy a estar te informando a diario de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico. Dale, suscribirte y activa el botoncito de las notificaciones y también regálame tu respectivo me gusta para esta emisión informativa. Bueno, señoras y señores, las cabras están apoderándose del mundo. Las cabras quieren apoderarse del mundo. Un rebaño de cabras ha tomado el control de una ciudad de Gales durante una cuarentena. Señoras y señores, ¡sí! La escena tiene lugar en Reino Unido, donde la población, al igual que una gran parte del planeta, está recluida en cuarentena para sofocar la propagación de el indeseable. Bajo estas circunstancias, las ciudades principalmente están vacías y es el momento en el cual los animales están tomando las calles y saliendo precisamente desde las montañas hacia las ciudades para conocer lo que un día les perteneció a ellos, ¿verdad? Estamos hablando de que las cabras en Reino Unido, señoras y señores, se han apoderado del mundo. No solo las cabras, sino diferentes animales. Diferentes animales están saliendo en esta época donde, bueno, el mundo está guardado en sus casas y ellos se han apoderado de las ciudades nuevamente. ¡Qué bueno por ellos! Es que el mundo le pertenece a los animales y a los animales que no hacen caso también y que siguen en las calles, ¿verdad? Así que, bueno, mis estimados amigos, esto fue el noticiero tecnológico de Gadget. Por favor, si usted es la primera vez que viene por aquí, por favor, suscríbase y dele su respectivo me gusta. Vamos a estar hablando de noticias tecnológicas, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Noticias tecnológicas a través de esta plataforma, opiniones tecnológicas y de todo lo que vos querás. Así que, suscríbete, dale su respectivo me gusta, compártime también en tus redes sociales, por Dios, si me ayudas. Tengo que llegar a mil suscriptores. ¿Será posible eso? ¿Será posible que los pocos que me están viendo me ayuden? No lo sé. Pero bueno, vamos a estarles informando de lo que está sucediendo. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Hasta la próxima, cipotonés. De acetato a Viní, de Viní a Cacet, de Caceta CD Player, a MP3. La tecnología evoluciona, los tiempos cambian, día a día nuevas ideas surgen. Y los avances tecnológicos se aceleran cada vez más. Entérate de esto y más en Gadget, tecnología a través de enviar. De acetato a Viní, de Viní a Cacet, de Caceta CD Player, a MP3. La tecnología evoluciona, los tiempos cambian, día a día nuevas ideas surgen. Y los avances tecnológicos se aceleran cada vez más. Entérate de esto y más en Gadget, tecnología a través de enviar. ¡Gracias!